El incendio desatado en la esquina, el local de Casa Elvira y demás locales allí en el pleno centro del Bolsón, en la avenida Sarmiento, registrado probablemente como el incendio estructural más grande que vayamos recordando aquí en nuestra ciudad. Gracias. Queríamos ver cómo fue el trabajo allí por parte de bomberos en esa jornada y bueno, para tener allí una información directa, estamos en contacto ahora, Sole, con Jano Namor, que es el jefe del cuartel de bomberos voluntarios de nuestra ciudad. Jano, te saludamos aquí en la mañana. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Roberto, ¿cómo estás? Un saludo grande ahí para todo tu equipo de trabajo, tu audiencia y bueno, gracias por estar siempre con tus colegas al tanto lo que pasa en el pueblo y en la institución, ¿no es cierto? Para respetar un poco lo que es el trabajo de los bomberos y las bomberas que están todo el día, están durante todo el año haciendo algo por el prójimo. Absolutamente, sí, sí. En principio, como siempre, es un gran agradecimiento grande por ese trabajo, por estar allí absolutamente en forma permanente. Bueno, esto, ¿cómo fue ese trabajo? ¿Cómo fue ese combate seguramente tan duro que se dio, no? Allí en la esquina. Bueno, estuvimos, estamos cada día que pasa analizando cada vez más los detalles, porque en el momento de la, no de la desesperación, porque nosotros tenemos que estar tranquilos. Claro. En el momento del siniestro tenemos que estar atentos, cada uno de los jefes viendo de que el trabajo se puede hacer y cada compañero pueda volver a su casa, ¿no es cierto? Eso es primordial. Nosotros, si bien somos salvo y guardavidas de las personas y los bienes, primero está nuestra vida, nuestra, nuestro... Integridad, ¿no? La integridad física nuestra. Felizmente no tuvimos que rescatar personas, no hubieron personas lesionadas, que eso es lo primordial, porque si no el protocolo de trabajo hubiera sido otro. Bueno, cuando nos dan aviso a las 18 horas de la tarde de que había un incendio en Casa Elvira, bueno, automáticamente sale la primera dotación del cuartel y salgo yo en la segunda. Creo que tardamos en convocarnos un minuto, un minuto y medio en llegar. Cuando llegamos ya el local estaba declarado. Sí. Declarado se llama cuando ya está quemado. ¿Ya quemado? Ya quemado, claro. Qué barba. ¿Se originó esto por lo que se veía en el piso superior, en principio? Aparentemente nosotros, o sea, eso ya es materia de la gente de peritaje, pero cuando nosotros llegamos estaba todo tomado la planta de arriba. Claro, la planta de arriba. Totalmente declarado arriba. No sé, has visto videos por ahí en las redes sociales que está de punta a punta declarado. Teníamos muchísimo calor, era un día de 30 grados calados, creo. No se podía estar a 40, 50 metros del lugar. O sea, nosotros que estábamos operando los camiones, que estábamos más o menos a esa distancia, no podíamos estar de... Nos quemaba el calor. Así que imaginate mis compañeros que estaban a 3 metros del fuego. Teníamos que tirar hacia arriba el agua, que es difícil también poder... Claro, eso es otra, ¿no? Es un inconveniente muy claro, muy directo, ¿no? O sea, arrojar hacia arriba, claro. Hacia arriba, sin tener una escalera mecánica. Bueno, se hacía muy difícil llegar desde abajo, hacia arriba a la cumbrera. Si bien tenemos camiones potentes, bombas muy potentes, así todo no podíamos aplacarlo. Obviamente que el plan de trabajo era salvar las casas de alrededor. Porque te digo, cuando está declarado, cuando nosotros está quemado, el protocolo de trabajo es aplacar eso, tratar obviamente de apagarlo, pero aplacar la intensidad del calor, del fuego y salvar las viviendas que siguen. Bueno, imaginate que Casa Elvira tiene un promedio, calculo, que debe tener 60 metros de largo, es más de media cuadra. Sí. Con cinco locales abajo, con mucho combustible, muchísimo combustible, porque la parte de arriba eran todos los muebles, colchones, sillones, eran todos sillones, sillones, sillones. Y después teníamos el local de la guaflería, con dos departamentos, del otro lado teníamos una vivienda, dos más. Después seguía la fiambrería, seguía la casa de lavarropa, después teníamos una vivienda creva atrás, después teníamos la fiambrería Maradona. Claro. Y con el viento sur que teníamos avanzaba muy rápido hacia el norte, por eso nuestro plan de trabajo era aplacar antes que llegara a los departamentos de la vivienda almidrante. En un momento, obviamente cuando llegamos con un camión cisterna de 13.000 litros y una autobomba de 2.000 viento, esa agua se nos fumó. Cuando fuimos a poner las columnas de los hidrantes, los hidrantes son las tomas de agua de la red de agua, nos encontramos que no teníamos agua en la red. ¡Ay, Dios! En el momento, ya que estábamos, nosotros que llegamos al incendio, automáticamente yo pido apoyo a los camiones del Plan Nacional del Manejo del Fuego, que tiene cisterna de 18.000 litros, pido apoyo a Spliff, que vinieron con tres camiones y dos camionetas livianas, el Plan Nacional vino con dos camiones y dos camionetas, pedimos apoyo al cuartel del Hoyo, al cuartel del Agopuelo, el Hoyo vino con un cisterna, porque le pedí un cisterna y tres bomberos, y Pueblo trajo una autobomba grande, que debe tener unos 4.000 litros, y una camioneta con bomberos, con la jefa del cuerpo también, que estuvo trabajando a la par nuestra, pedimos a Romairone, que está en defensa, en protección civil municipal, pedimos los camiones del municipio también con abastecimiento de agua, también estanques y cisternas. Y esto acudieron rápidamente, o sea, llevó un tiempito hasta poder llegar, ¿no? Llevó unos minutos que llegaran, porque no es fácil, el tránsito, el problema que tenemos es que la gente no nos está dando paso, que es un problemón, que le pasó al Hoyo, que no le daban paso para venir, venía con sirena y la gente no daba paso, no daba paso, eso lo atrasa un poco más. Esto es increíble, es increíble. Es increíble, también estuvo Protección Civil de la Provincia, Renzo Cherito Beré, que también estaba a disposición mía, digamos, del cuartel, del jefe del cuerpo, para todos los recursos que estábamos pidiendo, para que ellos se tienen, el trabajo de ellos es evacuar a la gente y abastecerme con los recursos que yo estoy pidiendo, porque yo tengo que estar abocado al incendio. En ese trayecto, que nos damos cuenta que no hay agua en la red, nos llevó a ponerle 15 minutos o 20, reorganizar todo el trabajo, porque tuvimos que empezar a pensar en poner motobombas en el río. Los camiones, si bien tienen succión, nuestros camiones y los camiones del plan, con los manguerotes que tenemos no llegábamos del río, o sea, de arriba de la calle hacia abajo al río, no llegan largo los manguerotes, y corremos un riesgo de que chupen, porque nuestros camiones no están preparados, o sea, están preparados para tomar agua de una cisterna limpia, de un tanque, de un hidrante. Podemos ponernos a sucionar en el río, pero toda la arena que chupa, en dos minutos nos quedamos sin bombas. Se nos limpan las bombas, porque son bombas de bronce, y otras de aluminio, que donde le entra la arena te quedás sin bombas y las rompes, como nos pasó en uno de los incendios, también tuvimos un incendio muy grande que fue Tamango, no hay que olvidarse. Claro, recordamos siempre, Tamango fue el otro tan grande, claro, pasaba a lo similar. Tuvimos tres incendios de esta magnitud, Elvira, Tamango, que fue el último hasta este momento, y anteriormente, hace 20 años, fue el acerradero de Dupor, que era 100 metros de, era una cuadra prendida a fuego. El acerradero, los galpones, viviendas, salvando las viviendas de alrededor, que era todo madera, no sé si se acuerdan. Sí, claramente, sí, sí. Tres incendios que, ¿cómo es? Que marcó a bomberos, y marcó a la comarca. Son incendios, que no es que nos agarran, que no estamos preparados, estamos preparados para eso, nos capacitamos. Nuestro mejor aliado, que es el agua. No teníamos agua, tuvimos que pasar al plan B, llevar al plan B, nos llevó 15, 20 minutos reorganizar, por eso, en un momento, las autobombas estaban paradas sin agua. Me explico, hasta que pudimos llenar todos los cisternas, que el municipio pone una terrible bomba, en un cargadero de agua, en el río Nismentreu, entonces, desde ahí empezamos, a llenar cisternas, y a llegar. Usamos el camión, el americano, que es un camión, que tiene una bomba muy potente, lo usamos con el monitor, el monitor, ese camión hace 2.500 litros, y con ese monitor prendido, que lo han visto, como volteábamos los techos, tarda un minuto en vaciarlo. O sea, que un camión, de 18.000 litros, lo bajás en, 4 minutos, 5 minutos, 3 minutos. O sea, imagínate la cantidad de agua, que necesitamos para trabajar. La cantidad de agua necesaria. Uf. Ese camión está preparado, para ponerlo en los hidrantes, de Estados Unidos, por eso tiene la toma, en la trompa, y sacar agua, posicionarlo ahí, tirar agua para todos lados, sacarle 8 mangas, 10 mangas, y con el monitor, está preparado para eso, pero no tenemos, no teníamos agua, que es el problema, que vamos a tener de acá, a marzo. Ajá. ¿No es cierto? Vamos a tenerlo bien consciente de esto, ¿no? Exacto. Sí, y Jano, o sea, mientras tanto, claro, lo indicabas allí, habitualmente, un incendio, cuando toman una estructura, digamos, es más fácil, si quiere, controlarlo, que en este caso, había indicado mucho, materia combustible, en el interior, esto es lo que, no termina, seguía ardiendo, no había forma. El problema, el problema es que, adentro, había muchísimo combustible, demasiado, claro, que decía que estaba toda la planta de arriba, llena de colchones, y sillones, y toda cosa inflamable, goma, espuma, y todo eso, que es lo que no podíamos apagar. Claro, claro. De hecho, terminamos a la una de la mañana, empezamos a las seis de la tarde, terminamos a la una y media, y a las cuatro, tuvimos que volver, porque había, había agarrado otra vez, una parte de colchones, que habían quedado apilados. Este, y así todos salvamos tres locales de la, de ahí de Elvira, el local del Duende, de la Casa de Agua, que también ese local adentro tenía muchos caños plásticos, caños de PVC, se salvó una tienda, porque esto es aquí, toda la parte de arriba era depósito de Elvira, local de exhibición de Elvira, pero había dos locales, que no tenían conexión con la losa de arriba, no tenían escalera, entonces eso fue lo más fácil, porque solo recibieron temperatura en la losa, y el fuego no bajó, entonces ahí fue donde pudimos enfriarlo. Claro. El, el cotillón, que tenía, que tenía conexión arriba, tenía el depósito arriba, ese tenía conexión con, con el fuego que venía avanzando de, de Elvira, de la sala de exhibición, entonces también, se quemó ese local abajo, tomó todo, y se quemó completo, y felizmente la señora pudo salir, porque a todos los agarró, los agarró sin darse cuenta. Claro, en plena, en pleno trabajo, en plena, en plena tarde, claro. En pleno trabajo, eran fe de la tarde, claro. Más, más toda la gente que estaba comprando dentro de Elvira, claro. ¿No es cierto? Y el local de ropa, Muresur creo que es, tenía conexión arriba, pero lo salvamos abajo, o sea, se, 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 mucha ropa que no le va a servir, pero, se salvó de que se queme completo. ¿No es cierto? Entonces salvamos tres locales de Elvira, más todas las casas que estaban hacia el norte, hasta la otra esquina. Claro. Entonces, el trabajo que se hizo, y el apoyo que tuvimos de todas, de todas las instituciones, fue, fue impresionante. Y obviamente, esto, cuidar que la estructura se rajó completa, sobre todo lo que es, este, mampostería, paredes, no tanto la estructura de, de, como es, de vigas, pero la losa se panseó, vimos que, en, en, en un momento la veíamos panseada, y, bueno, todos los que es techo, chapas, eh, paredes, se, se rajaron todas, y las chapas, eh, obviamente que cogieron el riesgo de, de caernos, ¿cierto? Claro, se dieron completamente, sí. Eh, Jano, bueno, y pudieron, todo este trabajo tan arduo, están, están todos bien, digamos, el cuerpo, toda la gente, o sea, trabajando a estas temperaturas, dios mío, pero, estamos, sí, estamos todos bien, sí, yo te digo, personalmente no me puedo recuperar todavía del cansancio, sí, sí, estoy muy cansado, agotado, porque ahora que me estoy relajando, sobre todo la cabeza, ahora viene todo, el cuerpo no me da tanto, porque ya estoy viejo, pero, el tema de la cabeza, de cuidar, claro, claro, de cuidar, este, a los compañeros, a las chicas, sí, sí, no, la responsabilidad, ¿no? Eso está, está muy fuerte. Exactamente, porque todo sobrecae sobre mí, en cada decisión que tomo, o sea, las 50.000 personas del pueblo están bajo una decisión mía, si yo la tomo mal, es muy fuerte, sí, sí, puedo, puedo hacer una macana impresionante, si la tomo bien, es mi deber, sí, entonces, la presión que tenés, en estos, y el estrés que te agarran estos incendios, es terrible, porque son un montón de cosas que tenés que manejar, mientras, mientras estás apagando un fuego, ¿no es cierto? Y después, son decisiones de segundo, decimos. Después, que no me molesta, pero los opinólogos que están afuera, ajá, son todos bomberos, ¿viste? Son todos bomberos, todos saben. Entonces, sí, ya estoy acostumbrado, pero también está la gente que viene, che, ¿por qué no apaga acá? Che, mirá, si te está haciendo el fuego, che, ¿por qué? Pero, los quedan mirando, dicen, sí, queda tranquilo, que ya estoy trabajando en esto, ¿viste? ¿Qué le vas a decir? Sí, totalmente. Pero tenemos mucha gente también que, que también, quieras o no, te desconcentra y te va quemando la cabeza también, aunque no le des tanta atención, ¿no es cierto? Jano, ¿cómo estás? Buenos días, Soledad, te saluda de este lado. Hola, Soledad, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, por un lado, agradecerte a vos por tu trabajo y a todo el cuerpo de bomberos. Y por otro lado, quería consultarte sobre qué recomendaciones podríamos dar. Por un lado, esto que vos comentabas, ceder el paso a algo fundamental, primordial, y que uno creería que, naturalmente, y desde el sentido común surge, pero vos nos estás diciendo, no es así. ¿Y qué otra cosa respecto de la cantidad de gente que se acerca al lugar, simplemente para ver, para tomar imágenes? Bueno. Sí. Bueno, mirá, acá hay dos cosas. Nosotros, por más que vengamos con una sirena y unas balizas, no significa que no tenemos que respetar la ley de tránsito. La ley de tránsito, mientras el que viene adelante nos habilita en un semáforo, cuando nos habilitan la ruta, nosotros podemos pasar. No podemos tirarnos en contramano, no podemos hacer cosas raras, de maniobras raras, porque después se vuelve todo contra el cuartel, ¿no es cierto? Claro. Tenemos que respetar en principio todo eso. Segundo, la gente que va, el curioso, que es lógico, tenemos curiosos en todos los accidentes, en los incendios, tenemos la policía, que para eso trabajamos en conjunto durante todo el invierno, porque cada uno cumple su rol. Yo a la policía le pido, che, vayame de acá para allá, que no entre nadie, vaya toda la cuadra, acame toda la gente, no quiero a nadie. Pero la gente así, todo en el montón se te mete, más en un incendio como el de ayer. Sí, sí. Y tengamos en cuenta también que teníamos el Lugricentro enfrente, que la temperatura que había desde el fuego de Elvira hacia el Lugricentro, también no podía estar parado ahí. Teníamos ese problema también, que estábamos pensando, que el fuego no se propague también, que por temperatura se puede prender el galpón del Lugricentro, porque también tiene parte de madera el techo. Claro. Y eso hubiera sido que se tire para la otra cuadra. Sí, y había un montón de gente sobre esa calle, según las imágenes que uno ve. Había un montón de gente en todas las calles, en todas las calles mucha gente, pero bueno, el trabajo de la policía fue primordial y fue bien hecho, de acuerdo a lo que nosotros pedimos, pero así toda la gente se metía. Sí, claro. Así toda la gente se metía. Pero bueno, felizmente pudimos sofocarlo tarde, con mucho trabajo, este es un trabajo en equipo, y déjame agradecerle una vez más al cuartel de Loyo, que tuvieron la mejor predisposición de venir a trabajar en conjunto acá a Bolsón, tengamos en cuenta que es otra provincia, el cuartel de Lagopuelo también, como así cuando nos convocan a nosotros también estamos para ir a ayudarlos a ellos, pero lo que sí, déjame hacer hincapié en algo, estoy muy preocupado por el invierno, por el verano, los incendios forestales, el sistema nacional del fuego con el nuevo DNU cambió muchísimo, tienen muchos problemas para salir, no vamos a tener medios aéreos, ¿cómo es? No vamos a tener medios aéreos, y en su mano tenemos agua. Claro, y falta de agua. Bueno, así que estamos en una situación realmente muy compleja, hay que redoblar la prevención, pero esto es toda la gente, digamos. Exactamente, lo que queremos es que la gente, cualquier columna de humo, llame enseguida, cualquier cosa que les pase, que llamen y después se pongan a apagar ellos, porque los dos minutos, eso que a ellos se les fue el fuego, más lo que tardamos en convocarnos nosotros y llegar, pasan 15 minutos que ya es un desastre, ya no podés parar más, un incendio forestal o una vivienda. Por eso es bueno que automáticamente cuando se les va el fuego, primero que llamen al 100, al 103 o al 911, que nosotros estamos todos conectados. Donde estén, le entrará Pueblo, le entrará Loyo o entrará Bolsón. Y de esa manera vamos a poder pasar un verano tranquilo. Tengamos en cuenta que llovió mucho, no tenemos nieve, la vegetación creció muchísimo. Si vos mirás los terrenos baldíos, los campos, el pasto está a un metro de altura, eso ahora se va a secar y pasa a ser un combustible, pasa a ser una satupert. Eso donde el fuego se escape y una colilla de cigarrillo, en dos minutos vamos a tener un gran incendio forestal en la zona. Y no queremos, queremos salvarla un verano más. Totalmente. Así es. Te mandamos un abrazo y gracias por todo el trabajo y a tratar de parar un poquito. Un gran abrazo. Igual, feliz año para todos y bueno, déjame agradecer una vez más a todas las instituciones que trabajaron en conjunto, a Protección Civil de la Provincia y a Renzo Acherito Vérez y bueno, sobre todo para las chicas y los chicos del cuartel, de todos los cuarteles que estuvieron, un gran abrazo y gracias por acompañarnos en estos siniestros tan grandes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Jano. Un gran abrazo para todos. Bien. Jano Namor, ahí el titular, ahí el jefe del cuartel de bomberos voluntarios del Bolsón. Tres cositas para destacar así mínimamente. Por favor, sentido común, se damos el paso a las autobombas cuando están, digamos, solicitándolo. Sentido común a la hora, pero básico, por favor. Es básico, hay que decirlo, es muy loco. Increíble escuchar a Jano diciendo, no, deja pasar las autobombas, es una cosa que la verdad uno no pensaría. Por favor, se damos el paso, ojo con los fuegos, él lo decía, ojo con las colillas, con el... Cualquier cosita puede desatar un incendio ya. Cualquier cosita, por favor, cualquier cosita, y se vienen temperaturas muy altas además, para enero, hay algunos días que van a estar realmente muy, muy complicados. Y por otro lado, como él decía, ante cualquier columna de humo, primero llamamos, después vamos a ver qué pasa, le avisamos a un vecino, che, mirá si no es tu galpón, primero por las dudas, 100, 103 o 911, 100, 103 o 911, llaman, después ven cómo, porque si no, se complica toda la situación, es como ante una emergencia médica, uno primero llama al médico y después avanza sobre posible resolución en casa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!